Hay personas que dicen hay que hacer algo por los demás y hay personas que hacen algo por los demás. Ella es la licenciada Adriana García Quintana, además es amiga mía de hace muchos años y de verdad que yo la admiro porque es de las que puso manos a la obra en hacer algo y fundó esto que se llama Niños y Niñas de México AC. ¿Cómo estás Adriana? Bienvenida. Verdad que te he presumido mucho de mi amiga Adriana. Y es un honor la verdad conocerte Adriana porque habemos muchas personas como dices Amelia de queremos hacer algo y a dónde me sumo y cómo le hacemos pero nos quedamos en el camino de repente atorados y decimos bueno vamos a ver en qué momento se hace. Tú lo hiciste. Con un grupo de varias personas. ¿Qué es Niños y Niñas de México? Niños y Niñas es una fundación que nos hacemos cargo de los niños en situación de calle. Sí. Es trabajar en familia con mamá y papá y es darles la oportunidad a que puedan seguir estudiando y sean personas de vida. Estos niños y niñas que a veces decimos es que los explotan y los ponen a trabajar y ¿cuál es tu experiencia? Porque luego hablamos sin saber. Hoy por hoy, si iniciamos, vamos a cumplir 25 años con un estudio en la UNES. Diez niños hace 25 años que eran un mundo. Y de ahí, bueno, cada como cada tres años se ve que proyectos seguir con gobierno y de ahí salieron los centros de día. Hoy, que son como cuatro o cinco. Que pertenecen al DIF. Que pertenecen al DIF. Pero salieron de esta idea porque decía ¿qué haces? Porque les decía, es así como quiten a los niños de la calle. ¿Cómo los quitas? Pero además quiten los que se ven feos. No. Y además. Ayuden. No, ayudemos. No salieron de la coladera. Pues esos niños tienen papá y mamá. Sí, es un tema. Sí. Es un tema cada tres años, cada seis años. Sí. Este, y entonces es, yo los invité a que vieran lo que estábamos haciendo. Y de ahí sale el centro de día. Está padrísimo. Hoy te puedo decir que niños en la calle no hay. Hay un grupo de chapanecos que me parten el alma. Porque si se fijan, tienen unas faldas de lana pura, bordadas divinas. Sí. De chapas son como 55. No sé qué sucede con ellos. Y... ¿Con ellos no se meten niños y niñas? No. Ok. No. Nosotros trabajamos en familia y vas invitándolos. Y están con nosotros de ocho, de ocho a tres de la tarde. Les damos de desayunar y les damos de comer. ¿En los centros de día? En los centros de día. Bueno, en niños y niñas. En niños y niñas. Para que de ahí ya puedan ir a una escuela que antes no podían. Su cabecita no daba. Con el alimento cambia todo. Por supuesto. Claro. Se nutre. Sí, de verdad que sí. Sí. Calificaciones de cinco y ahorita ya tienen calificación de ocho, nueve. Y de ahí ya pasan a una escuela. Hoy tenemos un ingeniero, un arquitecto, una enfermera. Ay, qué satisfacción para ustedes. Ellos ya no regresan a la calle. No. O sea, ni sus hijos, ni... Ya tenemos nietos. Pues sí, veinticinco años de la primera generación. Sí. Y hay historias padrísimas, ¿no? Padrísimas. Claro. Oye, Adriana, ¿y cómo llegar a estas casas? O sea, queremos ayudar nosotros y decimos, bueno, vemos varios niños. ¿Cómo llegamos con ustedes? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay requisitos? Pues mira, uno es conocernos porque lo más importante yo creo que es enseñar, tú como mamá, como familia, a que tus hijos ayuden. En México no ayudamos. En España el 97% tiene una fundación. En México el 3%. Yo creo que el tema principal es aquí enseñar a ayudar a los demás. Yo no sé por qué nací de este lado y ellos del otro. Ajá, ajá. Pero ayuda, enséñale a tus hijos ayuda. Entonces, a mí cuando me dicen, oye, ¿qué te llevo? O te doy, te lo paso a tu casa. No, ven y conócelo. Cuando conocen, sí te enamoras. No es como pasar la palomita de ya ayudé. Es yo ya ayudé. Ajá. No los demás. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. El involucrarte realmente en el proceso. En lo que quieras, en adoptar a un niño con 100 pesos, en llevarnos cosas, en participar. Una amiga me decía, quiero ayudar, ¿qué sabes hacer? Sé meditación. Absorral. Y empezamos a enseñar de meditación a los niños. ¡Wow! Cambió el estrés porque hay un tema de violencia muy fuerte. Sí. Por supuesto. Estuvo padre porque cambió ese... La forma en la que viven los niños, claro. Sí, padre. Entonces, aprenden a meditar, se relajan y aprenden mejor. Por un lado, les das de comer la parte física y los tranquilizas la parte emocional. Entonces, el ser humano crece como ser humano. El otro día llevaba yo a Sofía Pérez Pavón, que creo que ustedes la entrevistaron. Sí. Y les enseñó el ejercicio del dragón, que es cuando te quemas el coraje, cómo sacar para que no te hagan daño. No bueno, eso es el éxito. Claro. Porque son herramientas que se les están dando. Todo se convierte en oro, ¿no? Todo lo que nos dan... Ahorita que decías lo del dragón, yo me imaginé perfecto a un niñito así, con todas las emociones, con todo el coraje que puede tener. Ay, chichinita, golpes, violencia, todo lo que se puedan imaginar, lo sufren estos chicos. Y aparte te dicen ganan una fortuna. No, no ganan una fortuna. Y viven en un cuartito en San Francisco, 12 niños, y el señor les cobra el foco en 500 pesos. Sácalos, sácalos, sácalos. Porque aparte hay que comer. Sí, oigan, hay que oír estas historias para que nos cambie la... Sí. Sí. Desde lo que tú conoces, que es mucho de niños y niñas, porque luego vemos a los niños y decimos, no sé si como para curarnos en salud o por codos que somos, no les des porque el papá se va a emborrachar. ¿Qué opinas de esto? ¿Les das o no les das? Sí, les das. Claro que les das. Ahora, ya los niños están en la escuela. O les das una... Pero siguen a bien. Espérame, en sábado y domingo hay muchísimo. Porque sábado y domingo es cuando está el turista aquí. Entonces, claro que tienen que venir a trabajar. Porque mamá y papá, igual que nosotros, tenemos que trabajar. Pero ellos ya en la semana están en la escuela. ¿Cuántos niños tienen en la escuela? Hoy 88. Pero el otro día me preguntaron cuántos han pasado. Pues tres generaciones. Pues si en 25 años, imagínate. Sí, muchos. Ya hay profesionistas. Si les das, o sea, eso para que quiera darles, porque quien no quiera, nada más no ponga el pretexto de, es para que se emborrache el papá. Si le quieren dar, denle, si no quieren dar. Ahora le pueden dar manzanas, porque a mí me gusta comprar manzanas. Ah, claro. Claro. Yo siempre traigo. Sí, manzanas. Sí, sí, sí. Soy del club de las manzanas, de lo que tengan en casa o de lo que quieran compartir. Exacto. Porque además, te la aceptan con mucho gusto. Te la aceptan. Claro. Y no te digas si son galletitas o una golosina, que creo que tienen pocas oportunidades de consumirlas. Que se te quedan viendo así. Sí. Dices, quiero de tu galleta, ¿no? Entonces, compren una caquita extra de galletas. Claro. Y denle. Y se siente tan bien. Se siente bien. Se siente bien. Sí. Guau. Le hice falta que lo soy. Pero, ¿sabes, Camelia? Ahí es para ti. Satisfacción personal. No es tu ego. No es para que vean cómo estoy dando, ¿eh? No, no, de eso no se trata. No se trata. Se trata que tú puedas ayudar a él. No, bueno, no saben el trabajo que me costó traer a Adriana, ¿eh? Porque si dicen, ay, le encanta decir que ella fundó Niños y Niñas de México. No. No es cierto. Bueno, así, casi la concadena, así. Ándale, Adriana, tienes que venir a contarnos. Porque quiero que nos sensibilices. Porque estamos mal. La gente... No, hay que enseñar a ayudar. Hay que enseñar. Nos cuesta trabajo ayudar. Yo te voy a decir, si no caminamos juntos, no caminas. No caminas, de verdad que no caminas. Les dan de desayunar, perdóname. No, no, no. Les dan de desayunar y les dan de comer. Les dan de desayunar y comer, sí. ¿Y los llevan a la escuela? ¿O hay ahí escuela? No, de ellos de ahí ya sale. Fíjate, es un problema. El camión de siete pesos, ahí ves que los niños... Pues, ¿por qué no llegaste, Juanito? Porque no tuve los siete pesos. ¿Siete pesos? O sea, me encorajé. Sí. Y Susi, Susana Vargas, que es la directora que te invitó, me respetó, a veces me dice, oye, hoy no hice nada más que estar con doña Lolita platicando de las broncas de su casa. Pues, hiciste un chorro. Claro. No, escucharla, escucharla todas, tres horas. No, bueno, ya quisiera que alguien me escuchara. ¿Qué te sí? Nos vamos a tomar un tequillo de adentro. Entonces, sí. Y hay historias. ¿Cuáles son las broncas de doña Lolita, Juanita? Violencia. Quien quieras. Violencia. Violencia número uno, ¿la pondrías? Violencia, sí. Sí, hay que atacar ese tema. Violencia intrafamiliar. Ahorita que dices del borracho, había una señora que el cuate se emborrachaba y cada vez que se emborrachaba llegaba hay un embarazo, o sea, doce. ¿Dose hijos? Doce hijos. Imagínate, doce hijos. La siguiente borracha me dijo, no me lo encuentren, por favor, no me lo encuentren. Claro. No me lo encuentren. Lo regalo. Claro que se los regalo. Sí. ¿Sabes? Y hay otro tema importante. Es que cada historia de vida que viven los niños. ¿No pensabas en hacerle algo al borracho? Ay, Dios. Pero no lo puedo decir al aire. No, pues claro. Sí. Por supuesto. Sí, Diana, ¿cómo es posible? Y te voy a decir, hay otro tema gravísimo ahorita. Ahorita los chavos que están ya en los centros de días, que nosotros no somos un centro de día y no, somos como... Mita y mita, como a ropas. Pero el chavo de 21 años que entra en las drogas, porque tú ya no le das dinero, porque tú le das a un chamaquito. Pero a un chavo de 18, dices, ponte a trabajar, ¿no? Yo trabajo desde los 18, tú también. Entonces entran las drogas. Tiene un promedio de vida de 22, 26 años. Ay. Está cañón. Está cañón. Ese tema está cañón. ¿Cómo poder ayudar? Híjole, es que aparte a los chavos de 18 no los ayudan. Exacto. No es tan fácil. Y no es fácil. El niño sí, el viejito sí, el enfermo sí, la madre soltera sí, la embarazada. Pero a un chamaco, dices, trabaja. Date una vuelta, en Plaza del Parque, enfrente, hay unos túneles. Enfrente de Plaza del Parque, ¿en qué cabrón? ¿En Bernardo Quintana? No. En los túneles. Sí, y ahí están drogándose. ¿Qué te dijo? Pues son criaturas igual que tú y yo. Con las mismas necesidades, nada más que no tienen amor, no tienen cariño, todo el mundo les hace el feo. Pues no tuvieron la oportunidad. Mira, la idea es, yo aquí lo veo en niños y niñas, es darles la oportunidad. Con eso, de verdad, te cambia la vida. Sí. El otro día me habla Susy, me dice, oye, está Lola, ya está en segundo de enfermería, lo cual me encanta. Que tiene que entrevistar a un funcionario público. Gracias, yo estaba yo con una diputada, Betty Marmolejo, le dije, Betty, ¿me das chance de entrevistar? Claro que sí. Ahí vamos al congreso. Y entonces me siento en la banqueta esperando que nos abrieran y estoy, Lola llega con una amiguita. Ajá. De otro nivel. Me choca decir eso, pero bueno. Y se da cuenta, se da cuenta, le digo, oye, ¿qué onda con niños y niñas? Y se da cuenta, ¿qué es eso de niños y niñas? Y entonces yo me doy cuenta que Lola no la había platicado. Entonces dije, la respeto. Entonces Lola le empieza a platicar, se para y le dice, ahora te respeto más. Pero por supuesto, o sea, Lola sale de niñas. Sí, me traes chinas. Ay, de verdad. Lola sale de niñas y niños. Claro. Y no le había dicho a su compañera que tenía más. Más claro. Y no le había dicho. Por pena de decir, soy de la calle. ¿Sabes? Sí, aparte de lo que viven. Claro. Aparte del hambre que pasan, aparte de lo que sufren, de la violencia, les da pena. ¿Usted no escogió nacer donde nació? Y lo dijiste tú ahorita. Y qué orgullo. Y qué orgullo. Y qué orgullo. Por pura suerte. Y qué orgullo. Qué orgullo personal el poder sentir esa satisfacción de lo estoy logrando, lo logré gracias a la ayuda de personas que quisieron voltearme a ver. Pero también les da pena. Sí. Sí les da pena. En la mañana cuando salen a las dos de la tarde a la prepa de gobierno, se esperan a que todos los chavos pasen. Ya que pasaron, entonces salen ellos. ¿Sabes? Todavía hay algo, hay algo que hay que reforzar. Yo no soy como tú, yo no tengo lo que tú tienes. Pero ya estudio como tú. Ya estudio como tú. Exacto, ya estoy aquí. ¿Sabes? Pero vuelvo a que yo no tuve la culpa de haber nacido en otro lugar diferente a donde tú naciste. ¿Quién escoge dónde naces? No puedo. ¿Quién escoge si tienes dinero o no tienes dinero? Sí. ¿O si vives en una casa con violencia o sin violencia? Sí. Entonces hay que hacer. Sí, muchísimo. 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 Para empezar, ¿nos invitarías a ir? Ay, bueno, pero ya, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Saliendo de aquí. Termina el programa a diez y media y nos van. ¿A dónde iríamos? Nosotros sí, yo sí, de verdad que sí quiero ir. No, sí. Pero, ¿podemos ir con cámara? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. A los grandes ya no les gusta que los tomes, pero a los chiquitines sí. No, pero a las maestras sí, a los que digan, esto es niños y niñas. Sí, claro. ¿En dónde están? Bueno, me encantaría. Entre Plaza de las Américas y Banamex, hay una callecita, Francisco González de Cosío. Sí. Bueno, abre un letrero, me lo acaban de arrancar. Ay, Banamex, ya, me fui con el de acá, creo que van con los constituyentes. Ya, en esa callecita. En esa. ¿En qué número? 109. 109. Ahí está el centro de día. De 8 a 3, a 4, doctor. Otra vez la dirección. Francisco González de Cosío, 109. Francisco González de Cosío, 109. Ahí al. Entre Plaza de las Américas y Banamex. Ok. Está Edmundo por acá, sí, ¿verdad? Yo creo que mañana, si no es que hoy mismo, está Edmundo ahí contigo con ustedes para que nos traiga. Claro, claro, para que nos traiga para poder ayudar entre todos y sensibilizarnos. Y la idea es que vayamos todos, vamos y conozcamos. Sí, me encantaría. ¿Podemos adoptar a un niño, dijiste, con 100 pesos? Con 100 pesos. Es que lo puedes apostar de, lo puedes adoptar de 100 a 500, todo lo que entra se convierte en oro, te lo juro. ¿Y cómo poder apoyar en ese sentido económico? O sea, si hay alguna cuenta. Sí, hay una cuenta y yo te doy recibo, estamos súper ordenados, súper correctos en todo lo que tenemos. No, si para que el DIP los... Ah, no, claro. Pero a lo mejor no porque no quiera ir la gente, probablemente sea por cuestiones laborales que no tengan el tiempo de acudir, pero queremos ayudar y a lo mejor tengo para transferirte. Mira, yo ando con la idea de, ¿cuántos cafés te tomas al día? Uy, Dios mío, cinco, seis. ¿Cuánto vale un café? Depende de dónde lo compres, pero... Regálame uno al día. Claro, exacto. Regálame un café al día. Esa idea traigo, entonces estoy viendo quién podrá hacer eso con todas las marcas de café, regálame un café, ¿no? Y eso estaría padrísimo. Oye, estaría buenísimo. No, es así como regálame mil pesos, regálame un café al día. Pero hacer una campaña para que RTQ, podamos decirlo y en los noticieros y diferentes programas, regálenos un café al día para niños y niñas de la calle. No quiero el café físicamente, quiero lo que cuesta un café. Exacto. Si se compra el café de doce pesos, si hay café de doce pesos, creo, también doce pesos. ¿En tu casa? En tu casa. Ni las capsulitas, que además contaminan los... Sí, bueno, de veinte pesos se puede, ¿no? Exacto. Veinte diarios. Exacto. No es tanto, a ver, multiplico, no, no es... Pero sí, o sea, es una realidad. Creemos que, ay, bueno, si voy a donar, tengo que donar cantidades estratosféricas. No, con pequeños donativos, claro que se hace la suma al final. Pero imagínate cuántos somos de los que sí podemos dar veinte pesos diarios. Exacto, por eso. Y todo se regresa. ¿Cuánto se suma al final? No, bueno. Todo se regresa. Sí. Te lo juro que todo se regresa. Si usted está buscando el beneficio personal, déjeme decirle que esta es la manera de conseguirlo y lo tengo más que probado. Das veinte y se te regresan ochenta. ¿Cómo funciona esto? No lo sé explicar, porque me dicen, a ver, compruébalo. No, 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 lo puedo comprobar. Pero todo se regresa. Pero todo se regresa. Y se regresa multiplicado por mucho. Y el universo, Dios, como le quieras llamar, claro que se retribuye. Vamos a hacer, vamos a organizar bien. Yo estoy más que adentro. No planeamos esto de regálame un café al día para niños y niñas. En redes sociales, en todos lados, si lo hacemos. Con todo el gusto del mundo. Y los encontramos en, ¿así? Niños y niñas de México. Ninos. Ninos, porque la ñ. Ya ven que la ñ. Entonces, es ninos y ninas de México, arroba yahoo.com. Arroba yahoo.com. Miren, luego les, es más aquí, ¿me puedo quedar con la cuenta? Sí, sí. Porque les voy a dar el número de cuenta y la clave, ni lo van a apuntar, ni se lo van a aprender. Mejor aquí la tenemos. Y todos los miles de personas que van a hablar en este momento, aquí les damos el número de clave. Cuatro, cuatro, dos, dos, treinta y ocho, cincuenta y dos, cincuenta y cinco, para que nos llamen y se sumen a esto, veinte pesos diarios. Es fácil y poquito. Y te los gastas en cualquier cosa. En un café. Y allá haces, uf, maravillas. Ustedes hacen maravillas. Te prometo que no pasa de esta semana que estaremos por ahí, porque son de las asociaciones civiles que hay que apoyar. Ya está, ya funciona. Para aquellos que les entra la duda de, ¿será o no será? ¿Qué harán con mi dinero? Y las caritas. Me encantaría que pudieran ver a quienes están en televisión. O sea, te llena el alma, nada más de ver la carita de los niños que están realmente recibiendo ese apoyo, ese cariño, esa educación, que se sienten queridos, que se sienten observados y que se sienten valorados. Lo sientes de verdad. Sí, totalmente. Qué cosa más maravillosa. Los ojitos, la sonrisa. O sea, realmente el formar parte ya de alguna comunidad, no nada más que los señalen por ser niños de la calle, sino que sí tengan esa oportunidad de formar un vínculo y formar esta comunidad, esta unión, y gracias a personas como tú. Como el grupo. Como el grupo. Sí, sí, sí. Es tocar corazones. Sí, sí. Y si se puede ya. Ya, ya lo hicimos. Adriana García Quintana, de verdad, gracias. Gracias por estar aquí. Sé el esfuerzo y sé lo que cuesta. Sí, claro. Pero gracias por haber formado esto. No, gracias, gracias. Eres una linda, te quiero.